A ver, vamos a compartir esta transmisión porque sí sería bueno analizar ese tema con muchas personas. Bien, ya estamos listos para empezar. A falta de segundos prácticamente que termina el partido Barcelona vs. Orense. Termina en este momento el partido y Barcelona gana el partido. Muy buenas noches estimados. Este es su servidor Gini Escalante. Es inusual que esté con esta transmisión hoy porque justamente vamos a analizar el partido Barcelona vs. Orense. Así que los invito a que compartan porque será bueno analizar este partido ya que no tenemos al viejo loco. Pues hay que continuar con su tradición. Bueno, definitivamente el partido, el partido Barcelona-Orense fue como lo dije en mis comentarios previos. El Orense vino a cuidar el resultado porque su doble línea de cuatro, sí, los que vieron mi video en YouTube y en mi página de momentos deportivos. Vieron, como dice el análisis, dos líneas de cuatro muy pronunciadas del equipo de Orense. ¿Por qué? Porque sabía que el cuadro de Barcelona no tenía un fútbol punzante en casi todo el partido. Todos los ataques que hacía Barcelona, ya sea por la izquierda o por la derecha, era fácilmente controlado. Entonces, el cuadro de Orense aguantó solamente 75 minutos. Porque inclusive, en mi análisis que hice en la mañana y, por supuesto, en unos twitters que yo puse hace unos momentos, yo dije esto, el cuadro de Orense está haciendo su fútbol, está controlando al Barcelona con su doble línea de cuatro y le dejaba pocos espacios para que el cuadro amarillo pueda mostrar su fútbol. Ni Fidel Martínez, ni Emanuel Martínez, ni Adonis Preciado hicieron daño al cuadro amarillo, al cuadro de Orense. Nunca hicieron daño. Entonces, eso hizo que todo el fútbol que generó Barcelona en casi 75 minutos sea predecible y prácticamente controlado. Porque si ustedes se dieron cuenta, solo atacaba por las puntas. Izquierda regresa balón, derecha regresa balón. Así se manejó Barcelona en todo el partido. Pero aquí el asunto era analizar hasta qué minuto Barcelona iba a aguantar ese ritmo, perdón, el cuadro de Orense iba a aguantar ese ritmo. Porque prácticamente manejaron el partido como un relojito. Estuvieron en todo y solo por un error. Un error que tuvieron al defender. Porque fue en una jugada tan rápida que a Oyola, por una viviencia querida, una viviencia querida, gana el balón y se la pasa a el team. Que él, rápido, remata, remata así al andar y pone el 1 a 0 que prácticamente le da a Barcelona esos tres puntos que lo necesitaba. Y yo como lo dije, si Orense se viene a encerrar Barcelona, lo va a tener muy complicado. Y fue complicado. Porque inclusive lo dije en unos comentarios. Este partido puede terminar 0 a 0. Solo si pasa una jugada por individualidad. En este caso, por un penal o por un tiro libre. Barcelona se puede llevar el partido. Y además dije, ¿hasta qué minuto, hasta qué minuto el sistema de Pizarro iba a aguantar, iba a soportar? Porque es imposible para un equipo, que viene por lo menos de una par, aguantar un ritmo de 90 minutos. Solo aguantó 75. Y ahí se produce el gol del Team Angul. Y con ese gol, gana el partido, el cuadro amarillo, porque necesitaba los tres puntos. Hay que ver qué pasa más adelante. Pero lo importante de esto, a Barcelona, esos tres puntos le vienen muy bien. Porque le ayuda, por lo menos, a afianzar un poco esa estructura que aún no la tiene. Porque, para ser sinceros, Barcelona hoy no mostró fútbol. No mostró. Porque es comprensible. Viene de una para de cuatro meses por la pandemia. Pero, tiene individualidades. Sí las tiene. Y esas individualidades le ayudaron a que el partido se pueda llevar los tres puntos. Así que, bien por Barcelona que gana el partido, tiene que mejorar mucho. Porque solo se caracteriza por tener juego por las bandas, pero se olvida del juego, en este caso, en el centro. Y justamente el gol que hizo, justamente el gol que hizo Angul, fue por el centro. Entonces, tiene mucho que trabajar todavía a gustos. Tiene mucho que trabajar para que Barcelona siga ganando ritmo. No sé qué pasará en los otros partidos, porque este fue un equipo limitado, pero ordenado. Pero, si Lorenzo hubiese tenido jugadores desequilibrantes, le pudo haber pintado la cara a Barcelona. Le pudo. Hay que ser realistas. En la transmisión escuchaba que Barcelona era incisivo. Era... Mostraba su fútbol. Decían que... Controlaba el partido. Pero el problema es que tenía al frente un equipo que se vino a encerrar. Y, por supuesto, eso le quitó, en este caso, el fútbol. Se lo quitó. No lo dejó producir. Inclusive, cuando Orense fue a atacar, fueron transiciones rápidas. Transiciones rápidas. Que hicieron ver muy mal al equipo amarillo. Repito, un resultado que le sirve a Barcelona, pero hay que ver qué pasa en los otros partidos. Mañana, con más calma, haré un análisis en mi canal Momentos Deportivos DC. Voy a subir un video que le voy a poner en YouTube y en mi fanpage. En mi fanpage Momentos Deportivos DC. Y vamos a analizar más detenidamente este partido. Por ahora, los barcelonistas pueden estar tranquilos porque ganaron tres puntos. Pero tienen mucho trabajo todavía que tener. Así que, saludos a todos los que han visto este video. Saludos para el vecino Bayron Crespo. Saludos para Marco Becías. Y para todos los que han visto este video. Aquí hablamos de fútbol y siempre va a ser de esa manera. Así que, este es su servidor Jimmy Escalante. Si te gustó el video, deja un like. Y te invito a que sigas mi canal Momentos Deportivos DC. Así que, nos veremos en cualquier momento. Cuando el fútbol se presente. Y eso es lo que faltaba. Fútbol, gracias a Dios. Está volviendo y eso es muy importante para esto. Así que, saludos para todos. Este es su servidor Jimmy Escalante. Y nos vemos en otro momento deportivo. Si te gustó el video, también, por supuesto, compártelo para que los demás puedan también ver esta información. Así que, nos vemos. Hasta la próxima.